Ay sí, el mantenido, o sea, una mensualidad de Andrea, ¿no? Mi casa, que ha sido mi casa por más de 40 años. No he tenido la necesidad de que nadie me regale nada. La verdad es que no tengo ni la menor idea cuál sea su situación económica. Quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo. Andrea Legarreta es una actriz y cantante, además de conductora, que ha logrado tener una enorme fortuna por tantos años de carrera. Una fortuna que ahora, tristemente, deberá de compartir con su expareja, Eric Rubín. Andrea Legarreta ha sido una de las famosas que han trabajado literalmente desde que nació, desde los dos añitos de edad. Ella ha ganado mucho dinero. Y es que su madre la llevaba desde muy pequeña a realizar diferentes comerciales. Y en la actualidad, nosotros conocemos a Andrea Legarreta por ser conductora, actriz, actriz de doblaje, empresaria, vendedora de productos por internet, emprendedora. Aún continúa como modelo de algunos comerciales y también le ha metido buena lana. Para que Eric Rubín, su ahora ex esposo, sea productor de diferentes espectáculos, de acuerdo con distintos portales de internet, Andrea Legarreta tiene una fortuna de más de 20 millones de dólares. Una cantidad que ahora, con su separación, deberá de compartir con Eric Rubín. Supuestamente a Alex Timbiriche le toca la mitad de toda esa fortuna. En la actualidad, Andrea Legarreta es una de las pocas estrellas que aún tienen un contrato de exclusividad con Televisa, la televisora de San Ángel. Esto, por supuesto, le genera una seguridad financiera enorme. Además de que Televisa le da permiso de realizar otro tipo de negocios, como hacer comerciales y otros proyectos que le dejan bastante dinero en su cartera. Hace un tiempo, cuando el escorpión dorado le hizo una entrevista a Eric Rubín, el ex Timbiriche dio a conocer que él gana dinero, cobrando los derechos de algunas de sus canciones, además de que mencionó que es empresario. Pero esos negocios también le pertenecen a Andrea Legarreta, quien al parecer es socia mayoritaria. En pocas palabras, medios de comunicación han clasificado a Eric Rubín como el trabajador de Andrea Legarreta, dando a entender que ella ha sido la jefa, la dueña y señora. Simplemente para el espectáculo titulado Cumbia Machine Tour, Andrea Legarreta entregó muchísimo dinero. Esto para que Eric se volviera productor. De igual manera, como pareja, han comprado muchísimos inmuebles alrededor de México. Tan solo en la Ciudad de México tienen cuatro propiedades, mientras que también se dice que compraron una propiedad en Acapulco cuyo valor supera los 20 millones de pesos. Por si esto no fuera suficiente, se dice que también tienen otras dos propiedades en los Estados Unidos, en las exclusivas ciudades de Los Ángeles y Miami. De acuerdo con distintos medios de comunicación, al mes Andrea Legarreta recibe al menos 500 mil pesos, solamente por parte de Televisa. Ahora imagínate cuánto ganará. Si ella hace alguna película, graba algún comercial o presta su voz para algún doblaje. Por si esto no fuera suficiente, sus hijas, Mía y Nina, también tienen sus trabajitos y por supuesto ella, como su manager, también recibe un porcentaje de esas ganancias. Con esto podemos decir que al mes, Andrea Legarreta recibe aproximadamente un millón de pesos. Por lo tanto, con esta reciente separación, Eric Rubin estaría recibiendo al menos 10 millones de dólares. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.